Para que ustedes vean con las imágenes, luego les escribo a mis amigos de la radio, pero fue tanta la cantidad de agua que por fortuna, por fortuna almacenó mucho. Sí, se desbordan algunos ríos, sí, tuvieron que desfogar una pereza de la región, pero por fortuna creo que lo importante siempre será esto. No hubo ninguna pérdida de vida humana. El ingreso de agua fluvial y fuertes ráfagas de viento ha ocasionado el paso del huracán Lidia. Algunas afectaciones también se vieron en la autopista siglo XXI, y es que a la altura del kilómetro 225 perteneciente al municipio de Arteaga, Michoacán, uno de los paredones colapsó y toneladas de roca y tierra terminaron en el asfalto. Esto generó que se movilizaran cuadrillas de trabajadores de esta autopista y quitaran la tierra y rocas que estaban peligrosamente a media vialidad. Durante varios minutos quedó reducida la circulación a un solo carril. Sin embargo, más tarde, el personal de la Guardia Nacional de División Seguridad en Carreteras e Instalaciones cerró las vialidades en esta vía desde la caseta de Las Cañas hasta Feliciano. En lo que respecta a la presa de La Villita, se encuentra un 90% de su capacidad. Por ello, han decidido comenzar un desfogue de 300 metros cúbicos de agua por segundo. En lo que respecta a la presa de la Guardia Nacional de División Seguridad en Carreteras e Instalaciones cerró las vialidades en Carreteras e Instalaciones cerró las vialidades en Carreteras e Instalaciones cerró las vialidades en Carreteras,